Aplausos Do fegarenda zimbii, panno sto cálce, chνemici, a prauditie. y al agua el suficiental taxí y al agua y al agua el suficiental taxí y al agua y al agua el suficiental taxí y al agua amén y en el bosque y en el bosque que te daré el árbol como el bosque y en el bosque La acción de la acción, la acción de la acción. La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo ¡Gracias!